Nuestro último segmento va a ser una reflexión personal en las situaciones que comentamos está el lamentable caso de la niña de 15 años que era la líder de la banda los cachorros los intrinubes de esta banda era que son tres bandas de menores que azotan el área de sabana grande o chaqueto ahorita no voy a hacer juicios de valor sobre si es justo si es la vida que si es la política no va a ser como miguel salazar que sigo leyendo todas esas columnas leo más a la oposición a la al gobierno que la oposición porque tienen tres dedos de frente y miguel habla de un dolor por los niños que hay que pedir perdón que la revolución se equivocó no lamentablemente desde donde lo veamos hagamos un análisis la gente que dice que es producto de una sociedad que está en deterioro y que abandonó a esta niña el primer sería la primera parte un estado que abandona a los niños con aquellas actancias de chávez cuando llegó de que no quería ver a un niño más en la calle y que los iba a eliminar no eliminar físicamente sino sacarlos de la con las con las sistemas de orquesta y todo eso bueno hubo rafael hasta la puso en eso porque no sólo están en la calle sino que ahora asesinan a funcionarios que están armados y a gente común y corriente en la calle ese sería el primer vertiente si analizamos como problema social después viene el problema de abandono de violación se alega de que la niña como todos los menores eran objeto de violaciones por parte de los efectivos de una fuerza armada corrupta y deteriorada en la inocencia el niño se pierde porque suponemos que pasan entre 10 y 15 años y es una etapa donde no tienen padres están abandonados pero ahora viene la parte violenta viene la parte porque reacciona así yo en una clase estoy de acuerdo con miguel salazar esa niña cuando salió en los medios que no debía salir porque era menor y hay todas las mega leyes revolucionarias chavistas maduristas que no permitían eso y la niña sale con la vista perdida porque lamentablemente en ese momento así sea niño la dureza de la vida hace que asuma las consecuencias de las cosas que hizo sin quizás sin la magnitud pero si sabe que hasta ahí llegó la banda que hasta ahí llegó todo está detenida y como dice miguel salazar en esos ojos vacíos perdidos se veía a venezuela hoy venezuela es esa niña un país donde la delincuencia se apoderó del país no hay valores no hay apoyos no hay solidaridad ya ni hablemos de conciencia ciudadana ya no me voy a creer lo de la conciencia ciudadana porque vamos a ir a los puntos básicos mujeres bailando sobre ataúdes eso lo que vemos en los vídeos que nos mandan gente que entre una panadería y dispara gente que entre un centro comercial y se mete en el bolsillo unos celulares gente que vive de la apariencia o gente que vive bajando vídeos pornográficos gente que vive en miami y van y vienen y sacan el dinero de toda venezuela sin importarles venezuela lo que ha robado los bolichicos los que vienen después ahorita el deterioro de la fuerza armada simplemente es una venezuela que está agonizando como esa niña de 15 años ese reflejo le parte el alma a cualquiera y por eso estamos de negro porque no puede haber hoy ningún atisbo de tranquilidad ni de optimismo en un país que está languideciendo bajo la sombra del mal y de la muerte la hora de abelardo izaguirre fue presentada por que nos vemos en el próximo video